Sí, seguro. La pretemporada estaba un poco largo este año, seis semanas y ya está la temporada regular está aquí contra Gran Canaria. Está bonito empezar como así y tenemos ganas de ir ahí a ganar. Sí, ellos están jugando muy bien y han ganado la Supercopa y va a estar duro a jugar contra ellos hasta la primera partida, pero vamos a ir ahí con ilusión y vamos a intentar ganar. Nosotros tenemos que ir ahí a ganar, a jugar nuestro juego y sí que es verdad que ellos están ahora mismo en un muy buen momento después de ganar la Supercopa el otro día, pero no tenemos que pensar en ello, tenemos que jugar a nuestro estilo y salir ahí a ganar.